¡Pare! 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 ¡Compadre! No me la confunda la gente, che, que el chamamés lindo, pero esto es el chelo y los fieles, y al que les pique, que se rasque. ¡Rito sabor! ¡Oye va maestro! Tremendo cul, tremendo cul, tremendo cuerpo de mi prima, y tiene un cor, y tiene un cor, y tiene un cor, y tiene un corazón sincero, le gustan al ver. Le gusta la ver, le gusta la verdura fresca Pa' mantener, pa' mantener, pa' mantener su cuerpo en línea Y como me gusta, y como me gusta, y como me gusta mi prima Y como dice, y como dice, que Pimo la prima se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuando la quiero Y tiene un to, y tiene un co, y tiene un corazón sincero Claro que tiene un corazón sincero, que... ¡Otra vez! Pero que te, pero que te, pero que te trae yo mi prima la quiero acá La quiero acá, la quiero cada día más La pondría en cua, la pondría en cua, la pondría en cua, la pondría en cua, romar con oro Y con mi pi, y con mi pi, con mi pincel la pintaría Y como me gusta, y como me gusta, y como me gusta mi prima Y como dice, y como dice, que Pimo la prima se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuando la quiero Dios será, Dios será, su corazón sincero ¡Otra vez! Pero que linda está mi prima, che Bien pu, bien pura, loco Bien tapecito, che Jujohajaja Jujohajaja Gracias.